Ya decía yo que algo moría muy mal en esto. ¿Tú crees que Beto nos esté siguiendo? Ángel, no seas cochino. Bueno, ¿tú crees que los celulares se echen a perder? No es por eso, sino porque... Pues yo lo digo porque estos celulares huelen a podrido. ¿Qué es esto? ¿Basura? ¿Dónde están los celulares? ¿Pero cómo? No sé. Eleuterio. ¡Nos va a tirar a la basura! ¡No! Clara tenía razón. Sin celular, la vida es otra. Sí, es horrible. Ya no puedo más. Extraño mucho a Carlitos. ¿Carlitos? Ay, Moncho, ¿y no me digas que... le pusiste nombre a tu teléfono? No, ¿cómo crees yo? ¿Y entonces quién es ese Carlitos? Sí, la verdad sí. Y me extraño tanto. ¡Carlitos, ¿dónde estás? No, Moncho, tranquilízate. Carlitos está bien. ¿Lo están cuidando? ¿No? Sí. ¿Está bien arropado? Sí, Moncho, calma. ¡No, Moncho! ¡No, Moncho! ¡No, Moncho! ¡Cálmate, cálmate, 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 cálmate! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálme, cálme! ¡Clara, Clara! ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Eh? Tu celular. ¿Le pusiste el nombre a tu celular? No, ¿cómo crees? ¿Cómo se ha acordado, Carlitos? Bien. ¿No ha preguntado por mí? Pues, tu celular y el de todos los demás está bien. Sí, no creas que lo perdí, ¿eh? No, claro que no. Oigan, ¿no ha visto el loterio? ¿No? Bueno, bye. Como que anda medio rara, ¿no? Ay, me va a dar de nuevo, Carlitos. ¡Claro que cagas juntos! Ya estoy bien. Ya. Tranquil. ¡Nunca! ¡Oye, Donnie! ¡Eso es insoportable! ¡Clara tiene razón! ¡Todos estamos! Digo, están sufriendo por no tener su celular. ¿Tú crees? No, yo ya no. Aprendí a Beto y ya inventé el sustituto provisional de Carlitos. Digo, de mi celular. No, tú. Es el modelo superligero, o sea, super slim. ¿Tú crees que le interesa mi diseño a algún inversionista multimillonario? ¡No! ¡Ay! Solo si tiene algún videojuego. Si no, no sirve de nada tu porquería esta. Tienes razón. ¿A quién quiero engañar? Esto no se compare nada a Carlitos. Carlitos, ¿le pusiste nombre a tu celular? No, ¿cómo crees? ¡Sí! ¡Eres braño santo! ¡Carlitos, ¿dónde estás? Lo que no me empates, por favor. Soy muy joven y hermoso para morir a un... ¿Roke? Lo que... ¿Te sientes bien? Ay, no me digas que tú también... Necesito mi celular. No puedo estar un minuto más sin enviar mensajes de texto desagradables. Esto no es vida. ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos? ¡Yo! Bien, chaco. ¿Y tú? ¿Qué es eso? Esto es mi nuevo invento. Especial para emergencias de comunicación. Un viejo sistema militar de telecomunicación móvil adaptado por mí para la vida civil. ¿Tiene jueguito? No, claro que no. Esto es para cosas serias. Como, por ejemplo, hacer llamadas de broma a los teléfonos de la secretaria del director. Es que el sistema solo tiene un rango de alcance de 60 metros náuticos. Sí, sí, sí. Ya, ¿podemos llamar ahorita? No, se está cargando la batería. Según mis cálculos, podremos hablar en... ...seis horas. Y la otra desventaja es que el sistema puede volverse inestable y... Provocar descargas eléctricas. ¡Ya quiero mi celular! Esto no puede continuar. Vamos con Clara para que nos los devuelva. ¡Y vamos! ¡Ay, aquí está el loterio! El mismo que viste y calza. Del 10, por cierto. Díganme, ¿en qué puedo servirles, chicos? La bolsa, ¿dónde está? ¿Qué bolsa? La de la basura. La que traías hace un rato. Pues, la tiré. ¿Dónde? La dejé allá afuera, en los botes de basura. Para que el camión venga y la recoja. ¿Sí? Perdón, Ereutería, ¿estás bien? ¡Hey, chamaco! ¿Pero para qué corres? Seguramente el camión ya pasó y se la llevó. ¡Ay, mi cabeza! ¿Y ahora qué hacemos? Pues, hay que buscar los teléfonos en la basura. Rápido, hay que meterse a buscarlos. ¿Y si mejor echamos un volado para decidir? ¡No! Primero las caballeras. Ah, eso fue... Está bien, yo me meto. No, espera. Mande. No, tengo que buscarlos yo. Fui yo quien los perdió. Tienen razón en mi casa. No he sido cuidadosa con los celulares y ahora perdí los de mis amigos. ¿Y ahora qué pasó? No, nada. ¿Cómo que nada? ¿Qué haces ahí metida? Venimos por nuestros celulares. ¡Sí! Yo vengo por Carlitos. ¿Le pusiste Carlitos? Sí, le puse Carlitos a mi celular. Y es mi mejor amigo. Claro, después de ustedes. ¿Dónde está Carlitos? Mira, claro. Lo intentamos, pero no lo logramos. Estamos todos muy alterados, mira. Aunque veo que a ti también te afectó el síndrome de abstinencia de celular, ¿verdad? Mira, ahorita no puedo dárselo. Pero váyase para allá y ahorita que me desocupes el celular, ¿sí? Veo que estás muy ocupada reciclando la basura orgánica como vestuario. ¿Qué haces ahí metida? Vengo a meditar. Dinos qué pasa. Perdí los celulares. ¿Qué? ¿Qué? Sí, me confundí de bolsa y el Euterio los tiró a la basura. Sí, pero ahorita se los busco y se los doy. ¡Carlitos! Este camión no ha venido por ella. Pues entonces ya se fregó el asunto porque el camión de la basura ya se la llevó. ¿Sí? Ajá. Pasó hace una hora. Perdón, chavos. Yo... ¡Carlitos! Ya vámonos. Vamos a comprarlo. ¡Carlitos! Ve con ellos. No, Clara, yo... Gracias, Ángelo, pero quiero estar sola. Está bien. ¿Estás segura? Yo solo quería ayudar. Yo no quería perder los celulares de mis amigos, ni menos su confianza. ¿Los celulares? ¿Unos como estos? ¡Los celulares! ¡Aquí está todo! ¡Ay, Clarita! Todavía me faltaban dos días para bañarme, por favor. Hubieras comenzado por decirme que era esto lo que estabas buscando. No los tiraste. No. Es que cuando iba a tirar la bolsa junto con las otras bolsas de basura, ponían un teléfono. Gracias por salvarme, Euterio. ¡Ay, qué muchachos estos! No, yo creo que sí aguanto los dos días. ¡Clarita, los celulares! ¡Clarita! ¡Espera, Clarita! ¡Aquí está todo! Nego. Morida, morida.